¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Víctor Rondero por aquí, volviendo con las video review, en este caso vamos con la video review hoy, y bueno, no sé cuándo voy a subir este video pero estoy grabando sábado o domingo en realidad, ayer sería más o menos entré en el canal y vi que había un par de videos entre ellos, uno que era acerca de Linux Mint y lo habilité y ya lo publiqué en redes en este caso lo compartí por Plus seguramente lo compartí en Facebook también ahora acerca de Linux Mint creo que era 17.2 o .1 no me acuerdo, no me fijé, no recuerdo bien que era la segunda parte estaba publicada en el canal, estaba publicada la primera parte faltaba la segunda que me tiró un error en sí mismo y no se publicó, no sé por qué no estaba publicado por realidad sí sé por qué porque en esta cuenta yo tenía un límite de tiempo y es que podía subir hasta 12 minutos nada más porque tuve un strike y además porque también porque también, primero que nada porque no estaba verificada la cuenta pero una vez que la verificada la cuenta tuve un strike y el strike te limita a hacer las cosas también después de un tiempo te ayuda a un strike y te dejan volver a pulgar a la forma normal pero bueno, ahora lo único que tuve que hacer es habilitarlo y nada más bien, y bueno como para volver, a volver en este caso a las video reviews vengo con, otra vez con Mint básicamente, en este caso con Mint 18 ya con el escritorio mate estoy desde el live en este momento como están viendo estoy desde el live lo único que hice la única modificación que hice fue instalar el camograma y este programito que está aquí que están viendo aquí que es el Simple Screen Recorder que es el programa con el que estoy grabando básicamente instale el Boco Screen pero me tiré algunos errores cuando estoy grabando entonces preferí en este caso utilizar el Simple Screen Recorder de hecho si sale el Boco Screen instale el Simple Screen Recorder para empezar bueno para empezar bien de hecho instalé el Boco Screen por el hecho de que había hecho un video de como 30 minutos y cuando lo fui a ver me tiró tenía unos errores ahí una vez no, no, no lo tuve que tirar porque de hecho estaba muy mal le había quedado muy mal entonces decanté por utilizar el Simple Screen Recorder entonces vamos a ver vamos a ver vamos a empezar vamos a ver la review acerca de este sistema operativo empecemos por lo básico que es Linux Mint que es Linux Mint que es más o menos la ideología central para qué hacia qué públicos objetivos está basado está pensado Linux Mint ¿no? bien como ven aquí este es el tema por defecto de Linux Mint salvo por en mi caso por excepción del Wallpaper que el Wallpaper que viene por defecto no me gusta que es negro y tiene una M aquí al costadito que vamos a ver sería bueno como ven estoy corriendo desde una lectora por lo tanto se lo ven un poco lento en realidad es por eso porque en realidad la lectora genera un Cuello Botelho vamos ahí ese es el ese es el el que vino por defecto vamos a ver es eso ahí ¿no? no me gusta me resulta muy básico muy simple entonces lo saqué ¿no? vamos aquí este es un sistema es el tema por defecto sencillito bastante como si acaso bastante gris ¿no? gris y verde que son los colores clásicos de Mint es un esmentolado con este menú que es el Mint Menu que para para Mate ¿no? a nivel general estéticamente es un escritorio tradicional me refiero al direccionado me refiero en tanto en el formato de los botones como el hecho de que se pueda de que venga ya con estos íconos en el escritorio que se le puedan poner íconos en el escritorio en funcionalidad hacemos el caso del hecho de que tengamos un menú principal tengamos una barra baja de acá abajo es el formato tradicional de un escritorio el formato vamos el formato tradicional desde que salió Windows desde no sé desde que salió el Windows 1.1 que ya tenía este tipo de formatos ¿no? el 1.0 perdón ya el 3.1 95 98 y de ahí para acá todos los otros todos los otros escritorios que siempre te pasan este mismo entorno la misma idea básica que es una barra abajo un menú así un menú por lo general es un menú cascado no es un menú de este así desplegable pero es un menú y tenemos los íconos en el escritorio posicionados en el escritorio eso es un menú en torno tradicional y el hecho de que los botones estén de este lado también eso es tradicional lo más tradicional tengamos la papelera y eso es algo tradicional Mint está históricamente basado en eso incluso todas las versiones que hay de Mint que ya sea desde Genome desde este caso Mate KD Cinnamon XFC todas las las versiones que hay de 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 Linux Mint conserva una estética y una funcionalidad tradicional como es esto aquí ¿no? es algo que cualquier persona que haya utilizado un sistema operativo un sistema operativo antes un Windows cualquier versión de Windows lo va a entender pero de hecho porque funciona en funcionalidad no difiere mucho no es que es una ideología diferente eso eso es lo central que tiene Mint siempre y además el hecho de que estéticamente el hecho es un gris con 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 los íconos verdes con los íconos estos si no me equivoco son estos son la versión Mint porque son verdes pero si no me equivoco son los Faensas o algo así o los Faensas no, perdón creo que son los si no me equivoco son los Human o alguno de estos no me llevo ahora cuenta bien correctamente cuál es pero son vamos a ver íconos sí, son los Faensas digamos de la casa porque son aquí tienen un aspecto un poco cuadrado las terminaciones bastante cuadradas son los Faensas es una estética muy sencillita linda pero ni muy moderna ni o sea ni muy llamativa porque hay mucha gente que no le gustan entonces es algo neutral si acaso por eso el verde no es un verde muy brillante tampoco y es una estética por eso los tonos gris también porque es algo neutral es algo que la mayoría de la gente no te va a decir que ni es feo ni es lindo está ahí en el medio en realidad el que te vaya a decir que es algo feo es porque le gustan las cosas neutrales pero esto es algo neutral ¿no? o porque le gustan las cosas muy saturadas o muy planas o de cierta tendencia pero en realidad esta estética es una estética neutral sigamos al caso ¿no? bien o es lo que entiende a ser una estética neutral bien este es el tema clásico que tenemos hace mucho tiempo ya en Mint el nuevo tema que viene en Mint que viene a partir de ahora que ya no sé por qué en realidad no entiendo por qué no lo ponen por defecto es el tema este es el Mint X podríamos cambiar los colores nos quedaría Mint Agua que nos quedaría en azul o tengo un error de video estoy teniendo un error de video en sí mismo a medida que estoy haciendo esto como ves aquí Mint Agua cambia todo igual pero cambia las carpetas azules pero si no después tenemos el Mint Y que vamos a gastar que son los nuevos en Mint A que es bueno como ya les digo estoy grabando desde el live lo estoy ejecutando desde una lectora por lo tanto si ven que un poquito tardan un poquito más las cosas porque en realidad la velocidad de lectura y escritura de un disco de un de un CD a los parámetros actuales es algo bastante nefasto está por debajo incluso del USB 2.0 la velocidad de lectura y escritura entonces está muy por debajo de hecho normalmente los lives si podemos ejecutarlo desde un desde un pendrive mejor desde un sí desde un CD básicamente porque en realidad a nivel general se ve mucho mejor bueno aquí tenemos los síconos no cambian mucho los síconos lo que cambian o sea lo que son las carpetas siguen siendo las mismas verdes lo que varía en sí mismo son estas carpetas de aquí los que son estos síconos de aquí aparte de las aplicaciones que tienen una determinación un poquito más redondeada que no sé cuál sería creo que son compas creo que los complementarios estos eran los compas o algo por estilo no me recuerdo no sé no me cuenta bien cuáles son y ya le digo y en este caso la ventana los bordes de la ventana son un poquito un diseño un poquito más flat un poquito más flat no es flat en sí mismo pero como vemos aquí tenemos un poquito más si tiene una tendencia un poquito más más simple más plana si por eso se llama flat si no flat este bien en general en general tienes un tema un poquito más actual si se quiere no demasiado modernoso no demasiado llamativo pero un poquito más actual más basado en las tendencias actuales de movimiento de de diseño un poquito más más cercano esto que están viendo aquí es porque en realidad tengo estoy corriendo mi máquina actualmente tiene una tarjeta gráfica una AMD R7 360 que es una tarjeta de 2 GB una tarjeta que soporta verclocking o sea una versión no sé básicamente es una tarjeta bien o sea para gaming está bien pero en este caso no es un problema de mí sino es un problema que ya viene desde mucho más atrás que básicamente desde los cimientos es que yo he probado esta misma tarjeta esta misma tarjeta gráfica en sistemas basados en Ubuntu 1604 que está este Mint basado en Ubuntu 1604 he probado en Ubuntu en Ubuntu en Ubuntu Unity lo he tratado en Min Cinnamon en Min Genome perdón en Min en Min Cinnamon en Min Mate que es esta versión y por defecto esas versiones o sea todas las todas las o sea todo lo que sea Barcelona 604 no soporta no tiene soporte para los drivers estables de AMD los drivers privativos que son la serie nueva la serie Crizen 6 para arriba sino perdón de la serie la serie estable que es 15.algo Ubuntu o sea los derivados de Ubuntu de esa versión no tienen soporte para los drivers estándar los drivers privativos pero los drivers que está en estado estable AMD tiene una versión nueva de esos drivers que se llama driver AMD GPU Pro pero es estado beta por lo tanto puede pasar que te reconozca pero puede que que funcionen pero puede que no porque son estado beta de hecho mi tarjeta yo le digo prometo en todas esas versiones en todos esos escritorios en XFC perdón en XFC Cinnamon Unity KDE y MATE en esos 5 escritorios provee y los drivers los drivers AMD GPU Pro no funcionan los instala correctamente pero no me da no me no me habilita el OpenGL y todos o sea los juegos que he intentado ponerle o sea tanto Steam como o juegos más sencillitos incluso me tira un error y no no me lo cargan o si me lo cargan me lo cargan muy extraño muy lento estamos hablando que es una tarjeta de 2 GB por ejemplo y no tendría que tener problemas con una tarjeta de este tamaño tendría que tener por ejemplo en un juego como no sé en un juego de la pelotita que sea Neverball que es un juego vamos que no es un juego que tampoco tenga una gran calidad gráfica tampoco no es un juego triple A ni mucho menos un juego que pesa 50 megas creo que es algo así entonces de hecho y corre muy lento ese juego y eso en realidad es por el que porque no tiene es por el vendido driver entonces en mi caso en esta máquina hasta por lo menos hasta que la versión no haya una versión estable de los drivers de AMD los drivers gráficos de AMD los drivers no lo haiga por lo menos hasta ahora en los drivers AMD GPU para esta tarjeta mía por lo menos no funcionan ¿no? entonces si ven esto este tipo de errores en realidad es un error de video sigamos el caso es un error de video es una falla de video y viene a otra vez de eso de que el driver en este caso está corriendo del driver libre y puede tener fallas en sí mismo la máquina en sí mismo con los drivers libre salió algún que otro sigamos por un uso general los drivers libres por un uso general sigamos para internet pero si al momento que le tengamos algo pesado como tengamos un juego a eso seguramente no los va a ejecutar ¿no? entonces en mi caso tuve que volver al versión antigua actualmente estoy en la rama trasti o sea rama 16 14 0 4 de Ubuntu porque no tenía soporte para la tarjeta gráfica ¿no? bien entonces aclarado eso que bueno esto seguramente va a quedar ahí porque eso no se va no se va a ir vamos a seguir con la review vamos a seguir con la review del sistema bien en general yo debo decirle que Mint es un sistema que a mí me gusta mucho me llama muchísimo la atención la empecé a usar hace un par de años en la versión 11 si no me equivoco si no me equivoco que era una especie de genome customizado con una estética tradicional era un genome shell ¿no? y bueno en general debo decir que es un sistema que me gusta mucho es un sistema que yo recomiendo mucho para usuarios noveles para usuarios novatos y para no tan novatos también porque de hecho es un si no somos un usuario novato un usuario que ya tiene un tiempo de hecho llegar a un tipo de sistema tan estable tan bueno es algo que que está bueno en sí mismo ¿no? una de las novedades una de las ventajas no de las ventajas que tiene que tiene el escritorio mate es este panel de control es un panel de control completísimo que tenemos la parte administrativa la parte de hardware la parte de internet la parte de apariencia la parte personal si damos a caso y que tenemos incluso más cosas que es un panel de control solo único lo cual está bueno que de hecho creo que es unos pocos escritorios actuales en linux que lo tiene este y xfc xfc4 tienen la misma opción porque de hecho en xfc4 si bien tenemos un lo que sería un panel de control modular ¿no? que básicamente es modificando un parámetro del del lanzador que sería modificando un parámetro del lanzador lo podemos meter ese ese parámetro lo podemos meter dentro del panel de control entonces tenemos un panel de control bastante bueno bastante completo no es como o sea al nivel de este de este panel después lo que es los otros restos de los escritorios como no sé en kde en unity o en genome tenemos escritorios si tenemos el escritorio tenemos un panel de control por lo general tenemos dos paneles de controles lo cual es un poco extraño tendríamos uno que sería para look and feel y personal seguramente y algunas cosas de hardware pero por ejemplo esta parte administrativa y no estaría todo dentro de hardware tampoco estaría y ese es un panel secundario o alguna herramienta o un tweak por ejemplo en genome tenemos el genome tweak y en en unity tenemos en unity tweak y en kde creo que no creo no recuerdo que tengamos algo algo similar que nos permita tener un panel de control tan completo incluso eso del doble panel es algo que incluso tenemos hasta en windows en windows 10 tenemos eso un panel de control viejo panel de control de windows 7 común corriente y además tenemos el panel de control el otro panel de control que es el panel de control de windows 10 en sí mismo que es algo caótico porque de hecho es horrible porque termina una retroalimentación que vamos de este panel nos manda otro panel nos manda este y así una redirección loquísima o sea horrible eso no entiendo como microsoft hizo esa burrada porque es una burrada ponerle un doble panel que además te redirecciona de un lado al otro es decir cuando estamos en la parte de configuraciones por ejemplo estamos acá en apariencias y queremos algunas configuraciones nos manda algún nos manda nos redirige al panel de control tradicional y el panel de control tradicional nos manda de nuevo para este panel de control en sí mismo este panel de control en realidad esto en realidad es un el de mate en realidad es un básicamente es una caja que tiene todos los enlaces no es un panel de control tradicional que es como algunos otros que por ejemplo yo un panel de control tradicional yo abriría esto aquí y esto se abriría aquí o sea me movería la ventana para el costado y vería esto es un simplemente es un panel es un un centro de control que básicamente es para enlazar varias cosas pero igual sirve si acaso sirve no es un panel de control tradicional el panel de control tradicional es como el de KDS un panel de control o sea de ese estilo el de incluso el de XFC el de el de el de Unity el de Genome varios la mayoría de los escritores tienen ese tipo de panel de control es decir que no son no es que simplemente venga acá yo y estos son enlaces hacia otro lado sino que están funcionando acá adentro pero bueno eso es un caso aparte es un panel de control yo digo bastante interesante tenemos tenemos todito acá en la gracia es eso tener todo en todo el mismo lugar poder ir a elegir las cosas por más que nos hagan ventanas emergentes nos hagan nos siempre vendrá eso selecto a un al programa bien podemos aquí la parte de instalador la parte de los los drive privativos la parte de los usuarios la hora la parte de configuraciones del de software en este caso los orígenes del software un panel un gestor de paquetes avanzado que en este caso que sería como venimos aquí esta es lo que son los orígenes del software que en este caso son los reposiciones oficiales las PPAs en este caso yo tengo la PPA de Simple Screen Recorder los reposiciones excepcionales las llaves que podíamos ponerle y bueno y aparte mantenimiento algo ahí más o menos interesa poner por arriba y en este caso lo que es el driver manager en el caso como yo tengo un CPU i3 de segunda generación con este driver chitito aquí lo que haría básicamente es habilitarme o mejorar un poco el rendimiento entre los dos tres extra que tiene cada que tiene el procesador o sea mi procesador es un core i3 que son procesadores de dos núcleos con dos cores con dos hilos cada núcleo entonces en realidad tengo cuatro cores en cuatro cores y en realidad son dos núcleos básicamente es un el núcleo la parte en el medio y queda como si fueran dos en realidad es uno solo partido en el medio queda dos hilos así que me llaman los cores son hilos y este programito lo que hace es eso es este driver lo que hace es eso es básicamente es manejar mejor esa parte de los cores dentro de optimizar un poquito el rendimiento de los cores en el en los procesadores Intel bien como ya le digo en este caso me tenía que haber reconocido la tarjeta gráfica como ya digo como está una versión inestable es una versión beta de hecho ni siquiera está en el driver manager aquí es para hablarlo de forma manual los bonitos drivers y ya les digo en mi caso por lo menos en mi tarjeta en particular el R7 360 los drivers AMD GPU Pro no funcionan bien y ya digo después tenemos aquí el gestor de el gestor de paquetes en este caso el gestor de actualizaciones que la particularidad que tiene en este caso es el hecho de este numerito de aquí al costado que es hace mucho tiempo que son los niveles de seguridad en este caso en el nivel 1 estaría todo lo que es la parte de los componentes del escritorio en el nivel 2 estaría todo lo que es los componentes o sea lo que son los programas los programas o sea lo que es la parte de aplicaciones en el sistema adaptivo y lo que estaría en el nivel 3 ya sería la parte de administrativa digamos ahí ya vamos viendo que la parte administrativa ya nos está recomendando pero está diciendo como emergencia pues en amarillos ¿no? y después ya en rojo lo que sería en naranja y en rojo estaría la parte ya al nivel nuclear en este caso literalmente porque sería la parte de núcleo del sistema que sería la parte de linux en sí mismo o sea lo que es la parte de las actualizaciones del sistema en sí mismo sistema en sí mismo o sea a nivel núcleo a nivel linux en sí mismo y a nivel kernel mismo el propio kernel que es nivel 5 ya nos vemos aquí que nos ven como rojo como que no lo recomiendo en realidad el sistema de actualizaciones de linux se basa en estabilidad entonces nos reconoce que si nosotros mantenemos las aplicaciones hasta cierto punto o sea tenemos toda la parte de aplicaciones la parte del escritorio y la parte de administrativa pero de nivel medio y alto del sistema operativo actualizado vamos a estar estable pero ya cuando empezamos a modificar a cambiar las versiones del kernel y eso ya quizás no son tan estables en realidad en la práctica es que en realidad mientras que no utilicemos kernels en estado beta que ahí puede haber llegado algún problema en realidad nosotros podemos actualizarnos a las últimas versiones estables del kernel pero bueno eso es la cuestión de elecciones nosotros por defecto NINUS MIN nos da este tipo de opciones nosotros si quisiéramos podemos simplemente palmiarlo acá y ya está y lo instalaría en este caso lo estamos instalando bajo nuestro propio riesgo bien pero ya le digo en general no dan problemas a ver los problemas que puede llegar a dar los kernels por ejemplo con algunos drivers es que por ejemplo que tengamos un driver de NVIDIA un driver de AMDE de tal versión que tiene un mes dos meses o tres meses nosotros actualizamos el kernel ponemos una nueva versión del kernel y puede llegar a generar conflictos con ese driver privativo porque o sea es un driver privativo el Linux no sabe cómo está hecho el driver el driver privativo ese porque el código está cerrado entonces al hacer algunos cambios en el kernel puede dar algunos conflictos entonces por eso por lo general por ese tipo de cosas el tipo de errores que pueden generar conflictos con algunas cosas privativas es que Mint no nos da la opción de instalar por defecto los nuevos kernels ¿no? bien y esto sería más o menos lo que da parte del repositorio y bueno aquí tenemos ya le digo es el centro de software tradicional en el caso de Mint tenemos un centro de software un tanto especial en realidad no es un no es un centro de software sino que es un manejador de software un software manager que está aquí que en concepto básicamente lo que hace es que nos muestra los programas también en base a categorías ¿no? de forma categórica y de hecho vamos a entrar y entrando en las categorías vamos a ver que en realidad el software lo que es la parte de software se ve desde arriba vamos viendo es que los 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 primeros la primera parte de lo que es la la parte de arriba de de la búsqueda o sea de las categorías son los paquetes que tienen guía o sea los paquetes son son programas que tienen entorno visual digamos acaso esto es un paquete con esto esto por ejemplo tiene entorno visual diferente sería si fuera algo que se ejecuta desde un terminal o obviamente se ejecuta en uno plano que nosotros no estamos viendo ¿no? que eso sea en una librería si no es acaso ¿no? esto sería la parte de lo primero siempre lo que nos encontramos son en este caso la primera parte la parte de arriba siempre son los 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 bien lo que tiene lo que tiene algún tipo de de aquí ¿no? algún tipo de correcta como vemos aquí la parte de fuente obviamente las fuentes no tienen ningún gui pero bueno tenemos la parte de fondo son fuentes pero vamos aquí por ejemplo la parte de herramientas del sistema vamos a encontrar que por las primeras seguramente van a ser herramientas que tienen parte gráfica por ejemplo Winnet y todo esto aquí y ya más abajo nos vamos a encontrar con esto por ejemplo esto que es apt y toda esta parte de abajo ya cuando vamos más abajo ya nos vamos a ir encontrando con con ciertas aplicaciones que no tienen ¿no? por ejemplo Gekasudo o estas otras de aquí abajo ya seguramente no van a tener no van a tener no tienen interfase gráfica ¿no? por lo menos no son librerías y son ya en este caso son cosas que se corren en terminal ¿no? por ejemplo nosotros Python nunca la vamos a ver por ejemplo Python nunca más la vamos a ver Python es un lenguaje de básicamente es un lenguaje de programación y esto es lo que hace Python software que básicamente es gestionar la parte lo que es el software que está hecho que está en Python bueno nosotros nos hace este paquete pero es una librería si no es el caso no es un un paquete que tenga aquí ¿no? no es un paquete que tenga enter así funciona este tipo de interfase ¿no? que nosotros vamos a encontrarnos que incluso vamos a ir abriendo y si bueno si tenemos una duda por ejemplo si yo tuviera una duda de si esto tiene guía o no por ejemplo simplemente acá y vamos a ver entrando en el nombre del paquete nos va a dar una vista previa ¿no? por ejemplo esto es Blue Split Imaging lo que van a hacer simplemente es esto 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 es en Blue Split Imaging esto es un screenshot es es un paquete que no sé lo conozco pero es un paquete básicamente que te hace modificaciones a la interfase gráfica de inicio ¿no? como vemos ahí inicia Ubuntu con todas estas componentes y ahí nos daría el inicio ¿no? seguramente lo vemos ahí tiene tiene es eso ya más o menos lo vamos viendo esto es un gestor de paquetes intermedio ¿no? no es un centro de software como el de Ubuntu pero tampoco es un gestor de paquetes avanzado como sería Synaptic y lo vamos a ver ahora hecho ¿no? el otro este sí es un gestor de paquetes avanzados ya que nosotros ya tenemos que conocer el paquete lo vamos a encontrarnos que es un poquito más complejo de utilizar en sí mismo porque no vamos a encontrarnos con con programas sino que lo vamos a encontrar con el nombre punto vamos a aquí ya aquí ya tenemos está entonces es algo mucho más complejo ya yo señalo acá me dice el nombre y todo pero no me dice no hay una vista previa no hay nada o sea no me dice me dice acá una pequeña de aplicación ahí pero en realidad es por paquetería es por paquete ¿no? no saben cómo es aquí tenemos incluso es avanzada por el hecho de que tenemos diferentes tipos de filtros y de cosas en mi caso en mi caso yo soy de utilizar soy más de utilizar Synaptic o que un gestor de 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 software como este como el que les mostré antes pero bueno son formas cada uno ¿no? yo yo conozco más el nombre de los paquetes y busco incluso busco por tipos no sé si quiero buscar una algo para webcam pongo webcam y ahí me van a aparecer un montón de cosas y me van a aparecer las librerías ese tipo de cosas por ejemplo vamos a poner webcam como vemos por ejemplo acá nos encontró librerías webcam bueno como vemos por ejemplo esto son todas de hecho son todas librerías no hay ningún programa de hecho por lo general en realidad sería tener que buscar acá en realidad bien voy a cerrar el bendito synaptic porque ya se me lentece un poco la máquina bien cerrar igual o hay algo que me está molestando acá que no sé que es lo que me estaría molestando que está lenteciendo un poco bastante la máquina el sismo bien y esto acá no sé como ya le digo el error del video no se fue todavía bien cerrarla esto no tendría que hacerlo pero lo voy a matar vamos a montarlo ya de paso les muestro el monitor del sistema en este caso de mate vamos a buscar el proceso en este caso el proceso era también puede ser el hecho de que estoy grabando con el driver básico en sí mismo con el driver el driver gráfico por defecto libre y además estoy haciendo otras cosas ahí synaptic sería este sería kill process asesinar básicamente bueno no lo mató no lo mató vamos a checarlo bueno vamos a ver bien este es el centro esto es el monitor del sistema de mate que para mí de los que yo de los que he probado en linux para mí este es el más completo el más bonito en general y es más útil el más útil es una cuestión personal quizás porque extraño esto esta pestaña que se existe la extraño entonces en realidad para mí es el segundo completo vamos aquí y ahora estoy claro también como me estoy usando los cuatro CPUs al mismo tiempo y está sobrecargada no tengo tanto consumo de memoria pero de hecho está gastando bastante el CPU ¿no? bien pues estoy grabando ya le digo estoy grabando y al mismo tiempo mientras que grabas se renderiza y además estoy haciendo otras cosas ¿no? te muestran ustedes en mi caso soy usuario de linux por varias cosas me gusta mucho linux por varias cosas varias particularidades que tiene linux que soy usión ustedes lo saben yo soy técnico me dedico a reparar computadoras de oficio no estudié nada mucho menos o sea hice algunos cursos pero los cursos me resultaron bastante mediocres bastante malos en realidad de oficio me gusta estudié me dedico a hacer esto pero en base es un oficio más que una profesión si vamos a ver el caso ¿no? uso fui usario soy usario fui usario de windows durante mucho tiempo durante mucho tiempo fui usario únicamente de windows y cosas hubo varias cosas que me llamaron la atención cuando descubrí cuando descubrí linux tres cosas en particular primero que nada la parte de configurabilidad a nivel de configuración a nivel atómico que nos permite linux a mi para mi ese caso es algo espectacular yo puedo deformarlo totalmente puedo cambiar el escritorio puedo hacer muchísimas modificaciones en general y eso es el primer punto que me encantó el hecho de que podía tener varios tipos de escritorio o este tipo de cosas o sea que el hecho de que no te venga ya algo tipo en windows el escritorio es así punto ya está es el escritorio punto se puede modificar se puede tunear alguna cosa pero no puedes poner otro que tenga otro tipo de características diferentes ¿no? en windows en windows incluso es totalmente confiable yo podía las barras puedo modificar para hacer un montón de cosas ¿no? la mayoría del escritorio incluso si hay un escritorio que me resulta limitado hay otros que son mucho más complejos si no sé si usas Genome Inter resulta limitado porque tiene una estética estándar que no se puede modificar mucho tenés tenés Unity tenés XFC tenés Cinnamon tenés Mate tenés XE tenés muchos otros escritorios que son mucho más configurables o menos configurables o lo que sea ¿no? esa fue la primera cosa que me llamó la atención a mí de Linux a mí en particular de Linux la segunda cosa que me llamó la atención de Linux a mí en particular es el hecho del consumo de recursos y no solo el consumo de recursos sino el hecho de cómo manejar los recursos Linux incluso estamos hablando de que actualmente yo estoy utilizando kernels estándares en algún tiempo incluso yo utilicé kernels de bajo nivel que no recuerdo como se llama en este momento son kernels mucho más pensados para la parte de producción musical y la parte de edición de este tipo que son kernels mucho más estables mucho más estables que tienen o sea que no se van mucho más estables que de hecho que los estándares a mí ya me resulta muy estándar hecho esto por ejemplo esto yo en Windows jamás lo podría hacer el hecho de que ahora estoy en los 3 CPU estoy por encima del 90% de la carga ¿no? y de hecho no se ha corgado o sea básicamente sigue continuando igual tiene un tipo una escala de memoria o sea una escala de ejecución si tengo muchos procesos utilizando tanto la memoria yo en Linux he llegado a tener la memoria en este caso la memoria más las WAP las dos al 100% y el procesador al 100% y las cosas se siguen ejecutando un poco más lentos pero se ejecutan o sea termina esto después me abre el otro y me abre el otro y me abre el otro así tarda muchísimo muchas veces tarda mucho porque de hecho no hay más espacio en memoria pero lo hace en Windows en el momento de que pasas por encima del 90% del uso del procesador en cualquier sistema abortivo incluso en Windows 10 Windows 10 por encima del 95% del uso del procesador el sistema se pone estúpido pero estúpido mal se empiezan a colgar las aplicaciones y se empieza a no ejecutarse algunas cosas incluso se puede colgar el sistema propiamente nos va a desaparecer nos va a desaparecer el borde del coso de Windows nos va a cerrar todas las aplicaciones y nos va a mandar de nuevo a la pantalla y eso es cuando en el CPU puede pasar algo parecido de hecho no en Linux no pasa eso a mi nunca me ha pasado eso es mucho me resulta mucho más estable y nunca me resulta un sistema mucho más estable y si no estoy hablando yo me lo ando usando con un kernel genérico si estuviera usando un kernel de low latency ese no me salía un kernel de baja latencia es mejor todavía porque o sea es el kernel de baja latencia es mucho más específico para ese tipo de cosas me resulta Linux es la segunda particularidad que es mucho más estable el sistema en general pero en general o sea en cuanto a consumo de recursos no soy yo no soy anti Windows así que no les voy a decir que Windows es algo que se cuelga mucho no Windows se cuelga cuando está muy exigido cuando estamos por encima del 90% del procesador o 95% del procesador y el 90% o 95% de la RAM ahí tiene que tener cuelgas entonces por lo tanto por lo general los cuelgas en Windows se le atribuyen a un consumo accesible a a la poca memoria o al poco procesador ¿no? si nosotros nos mantenemos por debajo del 90% del 95% del procesador y por el 95% de la RAM de hecho Linux Windows es un sistema muy estable mientras que nos mantengamos en ese límite por debajo del 90% del procesador y nos bajamos el 90% de la RAM del consumo de la memoria del consumo de RAM del consumo de RAM y del consumo de CPU eso es lo que yo lo que yo puedo decir en general en general yo le puedo decir que Windows es un sistema bastante estable ¿no? siempre teníamos en cuenta eso no querés llegarlo más allá del 90% de su capacidad ¿bien? esa es la segunda cosa y la tercera cosa en particular que a mí me llamó siempre me sigue llamando hasta el día de hoy me sigue llamando ención es los colores y la definición de colores que tiene Linux ustedes no lo van a ver porque en sí mismo porque ustedes cuando lo vayan a ver este video lo van a ver normal seguramente pero por ejemplo yo lo noto que estoy mirando estoy mirando tengo un disco que es un disco que se llama Pelis es un disco en terabyte donde tengo música videos películas series animes de todo hay ahí ese disco está por explotar prácticamente 90 gigas no más libres y hay de todo ahí pongo una serie una película o lo que sea de ese disco en Windows y se ve bien no lo voy a negar se ve bien incluso en Windows 10 se ve bien pero pongo ese mismo ese mismo archivo de reproducción ese mismo incluso el propio escritorio y tiene otros o sea son colores mucho más vivos en general se ve mucho mejor o sea yo por lo menos lo noto mejor siempre teniendo los mismos monitores yo digo esta máquina tiene dos sistemas tiene Windows actualmente tiene un Linux y tiene un Windows que es para porque tengo juegos tengo juegos muy pesados de hecho tengo Steam con muchos juegos y bueno entonces estoy constantemente aprendiendo apagando reiniciando utilizando ambos sistemas y en general yo les digo yo cuando pongo quiero quiero mirar algo quiero mirar la película quiero mirar un video vengo y lo pongo por Linux por el hecho de que a mí me resulta a nivel estético me resulta o sea me resulta que los videos o sea la imagen la calidad de la imagen es mejor se ve mejor mucho mejor y yo les digo que he probado a todos desde Windows ME hasta o sea desde Windows 95 y Windows 98 que quizás no lo utilicé tanto a nivel general no lo utilicé tanto pero si lo utilicé pero yo diría que desde Windows ME hasta Windows 7 Windows 10 que salió hace poquito hace un año utilicé todos los Windows que salieron en el medio ¿no? yo les digo decir en general Linux ¿quién es eso? se ve mejor yo lo noto y desde la misma máquina el mismo monitor y todo igual ¿no? incluso ya digo ahora esto se está viendo muy bien y sin tener la gráfica con el driver privativo correcto ¿no? entonces ya digo esas son las tres cosas a mí en particular que me gustan siempre siempre me ha llamado la atención de Linux ¿no? y son todas en base a experiencia y en base a lo que se ve a lo que algo palpable ¿no? de hecho bien este en particular y como les decía ahora si voy a recordar un poquito lo que es el video Linux Mint siempre ya le digo de la versión 11 que es más o menos si hubiera probado todas de la 11 es un sistema divertido que me ha gustado mucho en lo particular me gusta mucho porque es un sistema que yo le digo es bastante sobrio a nivel general tiene tenía una ventajita hasta ahora esta última versión y era el hecho de que ya por defecto desde el live nosotros ya tenemos la opción de reproducir la parte de software multimedia o sea ya tenemos el software multimedia habilitado ¿no? lo que es la parte de drivers perdón lo que es la parte de librerías para reproducir mp3 para reproducir videos multiformatos ese tipo de cosas algo que en la última versión la versión 18 ya no está sin embargo lo que está lo vamos a contarnos es bueno aquí no está por el hecho de que yo ya lo instalé pero hay un programa acá normalmente vendría una que es codec multimedia en esta carpeta en sonido y video hay una carpeta que se llama codec multimedia que nos instala básicamente todo lo que son los drivers lo que son perdón las librerías para reproducir archivos mp3 archivos acc archivos avi mp4 y todo ese tipo de formatos que son formatos cerrados ¿no? bien que son los formatos estándares que todo el mundo utiliza pero son formatos cerrados son formatos de código abierto ¿no? bien entonces de hecho por lo general hasta la versión anterior yo recuerdo que el que venía por defecto en la mayoría de los Mint no era este video sino que era VLC pero VLC tenemos un problema porque de hecho soporta ese tipo de formatos por lo tanto no está considerado por la FSF básicamente el que rige lo que es software libre lo que es no en el mundo Linux por lo menos en general la FSF considera que VLC no es un programa de software libre o totalmente libre y bueno para ello no puede ser parte libre o parte no tiene que ser 100% libre entonces porque de hecho que soportan códigos privativos ya no es libre entonces esto vendría a ser más o menos por ese lado ¿no? entonces VLC no está más sino que está este programita que se llama Videos que en realidad es un en la última versión de Mint lo que tiene es que trae un par de programitas unos cuantos programas de hecho que son programas del tipo son fork son programas forkeados básicamente videos si lo vemos aquí es Totem es el Totem de toda la vida de Genome y lo vamos a encontrar aquí lo vamos a encontrar con que se llama Xplayer pero en realidad es un fork de Totem que utiliza en este caso el núcleo interno que se llama los Gstreamers de Linux para gestionar los para reproducir ¿no? entonces en este caso yo con este programa ahora podría de hecho poder reproducir cualquier formato video por ejemplo yo podría poner en este caso puedo poner cualquiera de aquí por ejemplo porque yo en este caso yo ya habilité yo ya le instalé en este caso los drivers privativos en este caso no los drivers privativos sino los los códigos privativos ¿no? entonces bien no me quiero extender demasiado mucho más en ese mismo yo le digo es un sistema que me ha gustado mucho una cosa que decirles no les obliga mate es un escritorio este escritorio que estamos viendo es el escritorio de para mí de los que tenía actual de yo los los catalogo es una es un algo personal mío no es algo general tenemos escritorios modernos escritorios tradicionales y escritorios básicos ¿no? los escritorios básicos serían aquellos que usuarios se quieren estéticamente y en funcionalidad como que un poquitito desactualizados bastante desactualizados ¿no? los escritorios modernos para mí serían KDE o sea o sea perdón Plasma 5 Genome Shell bueno Plasma 5 Genome Shell Unity y bueno y algunos derivados de Genome Shell bueno en este caso seguramente bueno pero vamos a dejarlo en porada vamos a ver estos tres seguramente también Panteón porque de hecho también a nivel estético y funcionalidad es bastante moderno ¿no? después lo que serían tradicionales serían Cinnamon Mate y XFC para mí esos tres escritorios son escritorios tanto estética como funcionalidad son tradicionales ¿no? y después los escritorios para mí no entraían dentro de un escritorio si se quiere viejito o bueno está por debajo un poquito por debajo del tradicional siguiente caso del XDD ¿no? el XDD y seguramente algunos como Openbox y ese tipo de cosas en realidad Openbox es un manejador de ventanas no es un escritorio pero bueno y tres y cosas así otros escritorios nuevos estarían ahí ¿no? me olvidé también bueno de verdad si me tengo que poner muchísimos escritorios Bachero tendría que poner también como un escritorio moderno seguramente pero para mí para mí Mate hoy por hoy está dentro de los escritorios intermedios un escritorio tradicional ¿no? porque tiene la opción de ya tiene en el panel de control vamos a ver que ya por ejemplo ya tiene la opción de agregar composición y la composición de hecho bueno este tiene un compositor básico que es esto ¿no ven? aunque parezcan que esto está plano en realidad como tenemos aquí tenemos yo cuando pongo acá no se ve tanto porque está en negro pero como vemos aquí tenemos una especie de sombrita una especie de como vemos aquí tenemos como niveles y eso es composición ya ¿no? como que estos dos están atrás y esta está adelante si no estuviera compositor no había esa sombra no había ese símbolo de volumen ese tipo de volumen de hecho por ejemplo esto quedó por adelante esta falla de vídeo quedó por adelante ese mismo y tenemos tres niveles eso es composición en sí mismo eso es la composición básica después la composición un poco más compleja sería tipo esto también entra ahí la composición básica ¿no? comemos yo me acerco y ahí se acomoda vengo aquí y se pone para acá si la barra arriba se pone en grande y bueno acá abajo no hace nada pero bueno acá se mueve el par acostado eso es como si yo también después tenemos los efectos un poco más a nivel estético solamente que sería la parte de la flama la parte de las gelatinosas este tipo de cosas son efectos o efectos otros también son un efecto vamos básico pero es un efecto bien después hay otra forma también que cuando nosotros hacemos así aparece en 3D ¿no? otros efectos un poco más complicados en este caso tiene los efectos básicos si se quieren bien ahora estaba mirando youtube estaba mirando un videito pero bueno estos son los efectos básicos de composición básica este ya solo por eso es un escritorio que a mí en el personal me gusta mucho me agrada mucho yo reconocer que esta versión última versión de Mint en la parte mucho más pulida mucho más a nivel estético mucho mejor lograda que versiones anteriores por lo menos a mi gusto por el impulso personal pero yo creo que es en general cualquiera cualquiera que haya notado usado versiones anteriores de mate va a notar que esto está mucho los acabados están mucho más mucho más finos mucho más delicados ¿no? más allá de que no haya tanto tanto brillo ni tanta cosa como hay otro tipo de escritorios pero está lo poquito que hay está bien acabado está bien terminado ¿no? bien entonces les digo hasta ahora es yo les digo es a nivel general yo soy más de utilizar los que yo llamo escritores tradicionales es decir yo voy a utilizar más Cinnamon XFC Mate y hasta KDE Plasma 5 es un escritorio que me encanta y KDE 4 también KDE 3 también que fue el primero que yo utilicé también pero hasta ahí no más no metí hasta Unity ya los escritorios modernos ya no es algo que me guste demasiado lo que es Unity Genome Shell ese tipo de usabilidades modernas no me llama mucho el hecho de tener una al revés no me llama la atención de hecho ¿no? pero bueno por lo general yo digo yo soy de utilizar más Cinnamon Mate XFC o en su defecto KDE yo amo KDE de hecho actualmente estoy usando KDE 4 estoy usando Kuntu 14 4 que lo amo amo KDE 4 a mí no más KDE 4 lo amo y ya está Plasma 5 es un gran escritorio no dejo de reconocerlo me gusta pero para mí KDE 4 es mejor para mí KDE 4 es mejor es mucho mejor de hecho bien eso es una cuestión de elección personal bien no quería desentenderme demasiado porque de hecho si acá el error es bendito pero bueno ese error en realidad se puede solucionar cuando cambio el compositor básicamente lo que hago es cambiar el compositor dejarlo plano y ponerlo normal pero si hago eso seguramente se me vaya a cortar el coso se me vaya me vaya a tener un error durante la función así que lo voy a dejar hasta acá no sé cuánto va a tardar cuánto va a estar va a estar ahora el video pero bueno es un video review los videos mis videos reviews son largos y son divagados y hablo y hablo y hablo y digo cosas y cuento y no mucho más ahora sí me estoy yendo hasta la próxima ¿eh?